Pedir es algo malo, que da vergüenza. Me encantó. Parece como si yo estuviera en el universo. Sí, me gustó. Demasiado. Súper, muy bonita. Preciosa. Esa es una bendición que el Señor nos mandó y después usó. Mi mamá significa el amor de mi vida, porque si yo, si ella no estaría aquí, yo tampoco estaría aquí. Mi abuela me hace demasiada falta, la extraño mucho. Se sentiría demasiado feliz. Y yo creo que en el cielo también ella está bien ajustada, porque esta casa yo la quería para ella y mi mamá. Estaba bien bonita la nevera, la estufa, la cama. Sí, estaba bien preciosa. Ahora sí nos podemos bañar y ver, porque antes nos bañábamos con el tanque, porque no llegaba el agua como está aquí. Ahora solamente entramos, abrimos la llave y ya. Es más fácil. Gracias a Dios tenemos esta casa nueva. Le damos muchas gracias al alcalde de Montecristi por este terreno. Gracias a todos los que ayudaron para mi casa, que pusieron un granito de arena. Que Dios me los cuide y que tengan muchas bendiciones. Gracias, John. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Gracias por ver el video.